Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello mami cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' recatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, que a la rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué va a el beat? Por ti Pa' saltela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpocillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía bebé, torre mía bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía bebé, torre mía bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey You know what I'm supposed to be doing this, right? No estamos supuestos a hacer esto Desde esa cena Esto es mi pago Cuerpo deporado Vamos para el infierno Fuck you Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Quítate la ropa lentamente Durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo ámame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo ámame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a Daniela pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente Que nada I'm a bad boy We've been crowned KOB Desnuda tal paso mi reina Y solo ámame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo ámame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita Al idiota que Ay, quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Que nos metemos con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a Daniela pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know Aventura K.O.B. K.O.B. Hello baby Hey, Uyuan Estoy con todo el muro Ay no, ay no Es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas Ok, bye Ok, amor Cuídate K.O.B. 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 Gracias por ver el video 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Así un niño blanco con ojos azules, cabello, castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta cuál es la razón Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre en grato le falló El niño a pocha meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfeo no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando dos años y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Acragido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro de la ni viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado Como un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras Y aquí ya mamá Esta es la historia de una madre insaciable que creando su hijo cometió un error No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra a mi Dios Él le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió Él dijo a otra manisa lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y sus sentimientos, lo que vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Dominicans, boricuas, hands up, on your feet, everybody No hay pa' nadie pa' Y me fui con los bachateros Aventura nasty en España Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, 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 no No, 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 no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama enojación o invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No me estoy creyendo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si iba pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando él termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Uh, uh, uh Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile, dile Uh, uh, uh Despide de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, ba, 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 ba Bad Bunny, ba, ba, ba Te toco a ti, Romeo Dile Aventura To' lo niña bebé, To' lo niña bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez To' lo niña bebé, To' lo niña bebé Vamos a hacerlo otra vez Ah, ah, ay Esto es mi palo Cuerpo desconejado Vamos pa'l infierno Fuck it Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Quiero tu marido Oh, oh, oh Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa mientras amada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados si sospechan los vecinos Como él por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Dan y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se sienten Y nada No I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados si sospechan los vecinos Como él por tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a la niebla me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos Kevin Byrde Can you be Y tú sabes I know I am alive Hey, what you want? Estoy centrado en el mundo Ay no, ay no Es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas Ok, bye Ok, salando Cuídate Cuídate. Cuídate. Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro. Ay, me. Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castañón. La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, el huelfeo no alcanza y nadie quería ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como un hombre, nada se le negó. Si en todo se consintió, ha caído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de laña y viste de hermano y no más. Sofro un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado por un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató. Y la madre llorando de pena, gritaba en llantos en piedra, mi Dios. Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón. Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió. El hijo a otro analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue, es un castigo de Dios. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre. ¡Vamos! ¡Un otro mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dominicanos! ¡Moriguas! ¡Hands up! ¡In tus pies! ¡Vamos! ¡No hay para nadie para todo! ¡Y me fue con los bachaderos! ¡Aventura! ¡Nasty! ¡En def encuentra! Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices, sé lo que es el amor Por eso te entiendo Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay, no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Cuando hay personas que se aman El amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la cultura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió mi amigo Por la tentación Por la tentación Perdón Adiós ¡Gracias! Salí con tu mujer ¡Gracias! Salí con tu mujer ¡Gracias!